La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menaza. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Ya estamos en los micrófonos de nuevo, Clemón. Estás contenta, Elena, ¿verdad? Sí, ¿se me nota? Sí, en tu manera de saludar, sí. Mira, quiero aprovechar este programa, Elena, para hacerte algunas preguntas sobre tu actividad, como preguntar cosas a la doctora Elena Trujillo. Empezaría así, ¿cuál fue el recorrido profesional de la doctora? Eso sería como el punto de partida. Mi primera pregunta sería, ¿cuándo se le ocurrió trabajar de psicoanalista? Pues comencé a psicoanalizarme jovencita. No hay un punto en concreto. Sí sé que en el momento que tenía que decidir estudiar una carrera, definirme por algún estudio, yo me interesé por el psicoanálisis. Eso me parecía muy interesante. Y ahí, bueno, recibí la indicación de que estudiara una carrera universitaria, como por ejemplo psicología, si eso me parecía adecuado, entre las opciones que había, y que comenzara mis estudios en la escuela de psicoanálisis grupo cero. Y así hice. Es decir, que cuando empiezas a estudiar, ya empiezas a estudiar con el objetivo de trabajar como psicoanalista. Bueno, lo podemos saber sobre todo porque estoy en ello, que no hubo otra lectura porque eso es lo que he realizado. En ese momento era una joven que llevaba muy poco tiempo en el diván del psicoanálisis, pero que ya eso le había abierto una primera puerta y bueno, le ayudó fundamentalmente a comenzar esos estudios ya dedicados al ámbito profesional. Y digamos que el diván del psicoanálisis me indicó que debía seguir ahí toda la vida. Claro, hay algunos que dicen que siguen o trabajan de psicoanalista porque lo que les gusta es psicoanalizarse. Y como es un requisito obligatorio para trabajar de psicoanalista, psicoanalizarse, uno dice como para justificar un poco ese análisis porque a uno le gusta ir a analizarse. Mira, el otro día una persona me comentaba que él había nacido para ser psicoanalista. Yo no puedo decir que haya nacido para ser psicoanalista porque uno no nace para nada y el sentido se lo da pues las decisiones, las relaciones que uno establece y el deseo que uno toma de otras personas. Yo puedo decir que con los años y con las personas que me he rodeado y el estudio que continúo del psicoanálisis, cada día amo más esta profesión pese a sus complejidades y no me arrepiento para nada de ese camino que todo lo contrario, que me ha enriquecido muchísimo la vida no solo profesional, sino la vida personal. Porque tenemos la fortuna, lo que estudiamos en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía, Grupo Cero, pues que es una formación en la cultura que te libera para poder trabajar en otras artes. Y bueno, y ahí sigo aprendiendo porque estoy rodeada de personas con una alta valía en su capacidad de trabajar. Es decir, en su liberación de la energía psíquica puesta al servicio de productos sociales. Es decir, que otras personas que uno ni siquiera conoce se beneficiarán de ese saber que va pues en canción o en pintura o en poema, etc. ¿Hace cuánto tiempo que he trabajado de psicoanálista? Pues comencé a trabajar al poco tiempo de terminar la carrera. Yo terminé en septiembre del año 1999. Recuerdo que atendí a una primera persona que ese mismo septiembre me pidió una cita. Yo decía, ¿qué hago? Bueno, pues hice un pequeño despacho en casa. Lo atendí y dije, aquí nunca más atenderé. Yo quiero una consulta profesional. Hablé con mis padres y me fui a buscar a Málaga. Yo quería en la capital. Y me fui a buscar una oficina que poder alquilar y la alquilé. Y ahí comencé en enero del año 2000. Con el siglo. Exactamente. Ahí comenzó ese cambio que luego ha continuado en estos 18 años. ¿Y cuáles son las características que siguió para formarse como psicoanalista? Porque sé que en la escuela Grupo Cero hay requisitos específicos. Sí, en primer lugar, hay una palabra que se me presenta que es aprender a discriminar. En un principio no tiene prejuicio. Dice que discriminar es algo peyorativo. Supone separar cosas. Pero para alguien que desea tomar un camino determinado, también tiene que aprender a discriminar de quién oye. Es decir, de quién le toma indicaciones. Aunque podamos aprender de cualquier persona, de la más sabia, la más inexperta. Sin embargo, en un camino hay que dejarse guiar por aquellos que tienen más experiencia, más conocimiento en ese camino. Y ahí tuve mucha suerte. Muy joven, en el año 1997, conocí a Miguel Oscar Menasa. Viajó una expedición del Grupo Cero Madrid a Málaga, que había varias personas que estábamos interesadas o con inquietudes, o que mi psicoanalista de entonces había encontrado con varias personas con inquietudes y resolvió de esa manera que para mí, afortunadamente, pues ha sido una gran fortuna. Por eso, por esa puerta que me abrió en un principio tan joven desde Málaga, de ese lugar que parecía tan lejano, y bueno, que se ha convertido en un punto inicial para luego continuar, pero bajo la dirección o la voz principal de aquel que hasta el momento más sabe a mi alrededor. Es decir, tengo a Freud como el productor del psicoanálisis, pero tengo a Miguel Oscar Menasa como ese maestro que es el mejor lector que conocemos de la obra de Simon Freud y que él nos va indicando, me ha ido indicando, de alguna manera, que tenía que terminar esa carrera de psicología, aunque ese no iba a ser mi objeto vital, pero sí me iba a facilitar las puertas, bueno, para lo que luego es mi profesión o mi vida. Pero todavía no nos ha contado, entonces, primero hay que discriminar, muy bien, para saber a quién uno tiene que escuchar para hacer sus pasos. Pero, ¿y la característica de su formación? ¿Qué empezó a hacer? Entonces, estaba en su seminario de Freud, ¿qué empezó haciendo para formarse? Bueno, ahí empezamos con Freud y con poesía. Recuerdo esos primeros talleres con Menasa en Málaga y, bueno, luego con Menasa en una presencia simbólica, desde Madrid continuó Amelia Díez y teníamos poesía y Freud en un principio, ¿no? Hay que reconocer también el trabajo que Amelia Díez ha realizado con las personas que en Málaga quisimos estudiar, y que durante muchos años era yo, y que viajaba mensualmente para esa producción de todo el Grupo Cero, que ha invertido un capital económico y humano, pues para que haya en otros lugares del mundo psicoanalistas, poetas, que, bueno, que se formen con esos vértices que nos indica el Grupo Cero. Por un lado el trabajo, todo es producto-efecto de un trabajo, y va a ser para toda la vida, si esa es tu profesión. Y luego con el estudio de las obras de Freud, que luego se suma Lacan, se suman otros seminarios, otros pensamientos, el seminario de pensamiento contemporáneo que hubo también en su tiempo, y luego la poesía, ¿no? Es decir que ya que puedo decir que llevo 20 años en este camino, me doy cuenta de que hay muchos errores que debe ser que son así, que hay mucha gente que se llama poeta o que dice que lee poesía, y sin embargo, por lo que sé y lo que he aprendido, ni es poesía ni leen poesía, porque se nota cuando alguien lee y cuando alguien hace ese trabajo de la escritura. Que ahora puede discriminar eso también. Ahora me puedo dar cuenta de eso, de que hay personas que utilizan vanamente esas palabras y sin embargo se pierden la riqueza de esa gran puerta. No, pero seguramente no estarán en una escuela que pone, digamos, carriles para poder tomar el camino de la poesía. Claro, que nos pone carriles. Es muy interesante eso que dices. Y bueno, y luego ahí esa continuada labor que nosotros también tomamos como relevo de hacer que otras personas también tomen esa puerta del psicoanálisis o esa puerta de los toneres. Sí, pero me parece que todavía no me contestaste a la pregunta, así que repito. Es que me enrollo mucho. No, no, pero está bien. Pero, ¿cuáles son los requisitos para formarse en la escuela de poesía y psicoanálisis grupo cero? Es decir, que es… Psicoanálisis personal. Cada uno comienza por lo que puede. Los requisitos teóricos que están establecidos son psicoanálisis tres o cuatro veces por semana, individual, psicoanálisis grupal, estar en varios grupos de estudio. La formación en grupo cero es continua. Es decir, que si la programación de los seminarios Lacan, Freud, psicosomática o lo que puede haber en otros momentos que los ha habido, esa programación, que puede ser en tres años, no se acaba los tres años para alguien que pretenda trabajar como psicoanalista. Porque no es un ser, es un trabajo, es una profesión. Claro, si uno deja de hacer, se olvida. Exactamente. Entonces, lo que nos enseña es que el psicoanálisis es para toda la vida, que la formación es grupal, no es individual, no es en casa, no es leyendo solo. Uno tiene que leer solo, estudiar, pero luego tiene que ir al grupo a compartir la lectura, a… Escuchar como los otros que han leído y poder hablar también para darse cuenta de cómo ha leído. Exacto. Y luego hay otro compromiso muy importante que es estar en los talleres, en algún taller de poesía. Los psicoanalistas de la escuela tenemos que estar en los talleres de poesía. Tenemos el compromiso y la obligación de escribir libros de poesía y de psicoanálisis. Porque la escritura es donde se muestra cómo uno se ha formado, cómo uno piensa y también ahí se puede ir transformando o corrigiendo en errores teóricos que pueda tener. Que para eso está en formación continua. Es una profesión en formación continua y que no puede llevarse a cabo sin escuela. Entonces, ahí alerto yo también como profesional o psicóloga que entiendo que uno no está capacitado para atender la salud mental de las personas si uno no cuida su propia salud. Y si no puede dimensionar entre otras personas formadas o mejor formadas al respecto, aquello que no depende ni de la opinión, ni de tus criterios personales, ni de la teoría que en el momento te parezca más adecuada. Hay que tomar una posición en el mundo, una posición teórica, porque si no parecen criterios un poco, bueno, poco científicos. Y todos estos requisitos ahí planteados por la escuela, ¿a ti no te asustó ver todo lo que había que hacer con todo lo que había que cumplir? Porque hay muchos requisitos, hay que supervisar los casos, hay que... Bueno, fue poco a poco. Llevo 20 años, tampoco he estado sola. Supongo que hay miedo porque siempre en cada momento hay miedo porque vas a seguir creciendo y hay nuevos abismos, que no son abismos, son... Que uno no puede verse en su proceso ni puede ver hasta que no hay esos resultados. Pero bueno, yo puedo decir que mis padres me apoyaron, aunque no siempre han comprendido aspectos del pensamiento, de la profesión, pero me han apoyado. Mis compañeros de Madrid, mis profesores han estado siempre ahí, también aceptando eso, las diferencias, los ritmos de cada uno. Y bueno, y mi lentitud en algunos momentos, o mi rapidez en otras cosas, o bueno, que sigo aprendiendo de ese proceso. Y bueno, es normal que los últimos años se hayan acelerado ciertas cosas. Ha habido ciertas decisiones, pero también porque yo había unos aprendizajes que ya había realizado. Allí había organizado en Málaga conferencias, recitales, había hecho televisión, que era como una preparación para luego venir a Madrid y a veces tener la impresión de que no sirvo para nada, ¿no? Para esas otras cosas, pero en el sentido de que ahora es un producto más grupal que antes. Es decir, que ahora tengo compañeros, que ahora la humildad, el otro día que hablábamos en el programa, también es eso, darme cuenta de que uno forma parte de un engranaje donde hay más personas, más deseos. Y por eso ahí se va a multiplicar el efecto y el producto fuera de la dimensión imaginaria que uno pudiera tener. Entonces, me di cuenta también de que ese otro cuerpo con el que a veces yo me encuentro torpe es una cosa porque es un cuerpo nuevo para mí, pero más grande, más poderoso porque está formado por más personas. Muy bien, entonces, así se hincapié en la importancia de una escuela de psicoanálisis. Entonces, me imagino que tú estarás trabajando para esa escuela, porque para que la escuela funcione, uno, el psicoanalista, un papel del psicoanalista es trabajar para esa escuela. Por supuesto. Estar en la difusión del psicoanálisis y la transmisión del psicoanálisis. Uno tiene el compromiso de trabajar para que se llegue a otras personas, para generar otros candidatos que también deseen estudiar, para generar deseos en los pacientes o en las personas de psicoanalizarse, para que haya libros, que digamos que es una ciencia que tiene que seguir evolucionando. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que hacer un trabajo científico para continuar con esa labor y uno de los compromisos es eso, es dar a la sociedad, pues acercar el psicoanálisis a la sociedad y que otras personas también se integren en esa cadena de formación. Eso también implica apoyar económicamente los proyectos de la escuela, es una producción entre todos, no obtiene financiación de ningún estado ni estamento, sino que es a través de la colaboración de todos los que estamos ahí. Y luego está la militancia, que también es un concepto que estoy aprendiendo en los últimos tiempos, sobre todo más con las dificultades de la crisis y cómo se está cerrando todo, bueno, todo no. Algunas cosas se cierran más y otras, gracias a la poesía, pues se abren y producen cosas nuevas. Bueno, pues la militancia también es la necesidad de no solo hacer lo necesario, sino que hay que hacer más. Hay que estar en múltiples tareas y hacer todo lo que sea necesario para que se lleven a cabo las acciones, pues las actividades. Y sí, también tengo la oportunidad de dar clase en el seminario Simón Freud, junto con mi compañera Clemón Lunís y con la gran ayuda de la doctora Norma Menaza. Y bueno, está siendo una experiencia nueva en mi vida, que antes había dado otro tipo de formaciones, pero esto es, la verdad, la oportunidad de estudiar las obras de Freud para dársela a otros. Entonces, también muy agradecida con esa oportunidad y ese aprendizaje. Entonces, usted, bueno, usted te tuteo y te trato de usted así como que me hago la entrevistadora, pero sé que estás muy implicada, ¿no?, con tu trabajo de la poesía. ¿Qué haces para la poesía? ¿En qué estás metida? Porque, sí, ¿qué haces con la poesía? Bueno, hago lo que puedo. Quisiera poder más, pero es cierto que me asusta un poco esa magnanimidad de la poesía. Y a veces es como un lenguaje muy complejo para mi pequeñita cabecita provinciana, pero que me está abriendo al mundo. Que hoy en día que está tan de moda viajar y que parece que el mundo es tan pequeño, me doy cuenta de que no hace falta para descubrir otras personas o para descubrir otros paisajes, sino irse a un libro y poder conocer, porque te estás alimentando para luego el escritor, que también, bueno, ambiciono o tengo el compromiso de intentar, ¿no?, de hacer ese trabajo. Que siempre habiendo trabajo, algo habrá. Entonces, bueno, yo creo que ahora se ha transformado la lectora que soy y hay un compromiso, bueno, pues en esa revista que estamos llevando a cabo, en ese proyecto. ¿De qué revista hablás? La revista Poesía más Poesía. Una revista dirigida por mujeres, en la que junto contigo y nuestras compañeras estamos haciendo un programa de televisión, que es maravilloso, y ahí lo llevamos. Con el mismo nombre. Con el mismo nombre, en Grupo Cero Televisión, y luego lo llevamos al papel. Porque, bueno, venimos de la escuela Grupo Cero, que su tradición en las revistas es impresionante. Es decir, tiene una revista de poesía en la historia que ninguna otra institución o grupalidad creativa ha tenido. La verdad, así Miguel Oscar Menaza pasará la historia por muchas cosas, pero también en esas revistas que ha desarrollado. El Indio del Jarama, por ejemplo, es una revista, no sé si alguna vez alcanzaremos algo similar a eso, las dos mil y una noche. Yo recuerdo en un viaje que hicimos a Córdoba para una actuación de poesía flamenco, le hicieron una entrevista al doctor Menaza y a Virginia Valdominos, y la chica dice, yo conozco el Grupo Cero en Córdoba, por la revista Las dos mil y una noche. Que bueno, no está muy lejos Córdoba, pero hasta ahí llegó esa revista de poesía, cuando se hacía en papel, y que distribuía 125.000 ejemplares mensuales. Es impresionante, es impresionante. La labor de Menaza es impresionante. Es decir, que tú sigues las líneas indicadas, participas en la publicación de una revista, participas en el contenido, vamos a decir, del programa de Poesía más Poesía, también participas en la realización técnica del programa, también en la realización de la revista en papel, ¿y tus libros? Mis libros, bueno, ahí están creciendo. Hay uno que esta Navidad quiero que vaya a imprenta, es el segundo libro de poesía. Estoy muy contenta, muy contenta de esos poemas que se han producido en este año, que se han producido en todo este movimiento, y también en ese taller que compartimos con Norma Menaza, que ella coordina, que estamos haciendo una lectura muy interesante de autores, que para mí eran un nombre, pero todavía no había podido acercarme a ellos. Y muy contenta, porque yo creo que estoy aprendiendo a hablar diferente con mis compañeras, o teniendo compañeras de una manera diferente, y también entendiendo que son poetas, que son artistas, que son mujeres, que son trabajadoras, y que mi dimensión de mi vida, del día a día, tiene que incluir la dimensión de una vida que construiremos cada una, y que esas personas van a hacer cosas grandes, porque las están haciendo. Es decir, que tú diste y seguís dando conferencias a todo público, trabajas para la televisión Grupo Cero, tanto delante como detrás de la cámara, sé también que tocaste algo de la pintura en algún momento, ¿verdad? La pintura la ha hecho tanto de menos, Clemence. La verdad es una... Sí. Me quito el gusanillo con la fotografía. Ahora estoy preparando un álbum del año 2018. Yo con Poesía y Flamenco, en el año 2011, que comenzamos, pues el doctor Menasa me regaló una cámara de fotos y me hice fotógrafa de Menasa, del espectáculo fundamentalmente, pero bueno, de los eventos o de las actividades. Y ahora reuniendo fotos en todos estos años, pues ha habido cambios en la fotógrafa lógicamente, pero también me di cuenta de la importancia que ese espectáculo, que ese baile, que esa bailaora, que esa entrega que tienen en el escenario, me la han dado para mi cama. Digo que yo lo he podido tomar también eso, para mí es un goce, ver esos colores, eso es maravilloso. Y bueno, ahí está eso. Pero la pintura, esos años que he estado en el taller y que espero poder retomar, tiene otra dimensión. Y también me tengo que alimentar todavía de otros pintores, pero fundamentalmente entender esa libertad que Menasa plantea, de que la conciencia no nos va a ayudar, sino que nosotros, tiene que haber ese cuerpo que sostenga el pincel y luego ver qué producimos. Y yo creo que la pintura es algo muy interesante que tenemos ahí y que me llama. Me llama, que tengo ganas de volver, me gustan mucho los retratos o poder jugar y necesito también despegarme de la realidad y jugar con eso. Entonces, durante unos años he estado relegado a otras cosas fundamentales para el sostenimiento, el trabajo y la situación actual, pero la pintura está ahí. Muy bien, esperaremos, esperaremos. Y por otro lado, sé que has empezado a trabajar como actriz. Pues parece que sí, parece que sí, que por fin eso que yo veía en los demás y que me daba un poco de miedo, pero que ahora con el rollo de la televisión, esa excusa de más rápido y más espontáneo que a mí tanto me gusta, pues tenemos Las rubias de Madrid. Esa serie que estamos poquito a poco grabando de una manera muy agradable, muy cercana. Cierto que somos poquitos en el equipo, pero bastante resueltos y me divierte mucho y me gusta mucho. Quiero poder aprender de ese maestro que es Menasa a explorar esa faceta de mentir, de mentir, de salirse de ese personaje que uno es y dejarlo un ratito sentado y mentir y jugar a eso. La verdad que Virginia Baldominos ahí también es una maestra como compañera. He visto también su transformación, su aprendizaje, cómo ella se entrega a eso y también me gustaría poder eso, aprender de lo que veo en los otros, permitirme entregarles algo lindo también a ellos. Claro, porque yo tengo entendido que el aprendizaje también es inconsciente, es decir, que uno no se da cuenta cómo ha aprendido ya de los otros, conviviendo con ellos, realizando películas, uno los ve actuar, los ve trabajar y en eso ya está aprendiendo porque yo vi que tú cuando te lanzaste frente a la cámara por primera vez lo hiciste súper bien, muy entregada en tu papel y como despejándote de Elena Trujillo que no se sabía dónde estaba y que había de repente un personaje que hiciste nacer ahí en el papel, es decir, que hay un aprendizaje inconsciente que uno lo ve de repente en la pantalla y ya mira, pero es viendo el resultado. Bueno, y todavía nos queda mucho que descubrir de Peggy. Sí, sí, el personaje. Bueno, hay que decir que esta semana se estrena el primer corto de Elena Trujillo bajo la dirección de Miguel Oscar Menaza con Magdalena Salamanca, un cortometraje que se llama Madrid, vida cotidiana y que estrenamos en las redes este mismo martes, es decir, mañana, estrenamos en las redes a las 22 horas. Así que veanlo, compártanlo. Ya podremos verte en acción. Es un anticipo de lo que luego va a ser los capítulos de esta serie, pero es un corto que pese a su brevedad tiene un humor tan fino y una crítica social es impresionante, como Menaza en un pequeño gesto ha hecho una crítica social pero bueno, que muchas personas yo creo que no la entienden. Pero es buenísimo, es buenísimo ese corto. Me encantó también estar con Magdalena Salamanca que también es una maestra en esto de la actuación y bueno, que la verdad que es muy lindo que con Clemos Lunis ahí en la cámara que siempre lo hace todo fácil y que ayuda muchísimo también a las actrices. Así que nos queda mucho camino, que no Clemos pueda hacer. Sí, es lo que te iba a preguntar porque Menaza lo que nos enseña es que él por lo que hace es decir, que nunca abandonó una puerta que había abierto es decir, que empezó a escribir poesía siguió con poesía toda su vida empezó psicoanálisis, medicina siguió con todas esas puertas que él había abierto que ha abierto para él digamos, empezó a hacer cine sigue haciendo cine empezó a pintar sigue pintando y es decir, que todas esas puertas él aunque haya momentos donde haya pintado menos o haya hecho menos cine pero que nunca se abandona es decir, que se mantiene ahí. Él dice que ese es el éxito es permanecer. Claro, pero porque pensaba también como que en el crecimiento o pensando en tu crecimiento seguramente va a haber mañana una faceta que todavía Elena ni ha pensado que podría llegar a ser y que se puede presentar mañana y que hay una puerta y que tendrá que abrir y donde tendrá que hacer como una cosa más ¿no? Como te metiste ahí con la fotografía de repente vino la actriz y no por eso ni abandonaste por supuesto ni el psicoanálisis ni la poesía ni la televisión ni las conferencias es decir, que todo eso es un movimiento que se sigue haciendo que es lo interesante del... Pero claro, te imaginas que claro dentro de poco puede volver a abrirse otra puerta y te toca hacer además otra función. Bueno y me lo creo porque estando donde estoy pasará. Pero bueno, que yo encantada. ¿Empezar a cantar? Oye... ¿Empezar a cantar Elena? Me encantaría, me encantaría, me gusta muchísimo. Es cierto que me da un poco de miedo y siempre utilizo la voz de los demás para esconderme un poco pero me gusta mucho. Y hoy leía un texto de poética del exilio de que hablaba de que la cuestión de la vida no es la muerte sino es gozar o no gozar. Entonces claro, dice, si nos ocupamos solo de gozar somos como un loco. También hay que hacer otras cosas importantes. Entonces se puede gozar y se pueden hacer otras cosas se puede sumar y ahí se va construyendo una vida mucho mejor que aquella que lucha contra lo que no se puede luchar porque al final todos nos vamos a morir. ¿Es decir que tú eres feliz? Yo sí. Muy feliz, muy feliz. Muy feliz, es decir que bueno, podemos pensar claro que una profesional siendo feliz va a trabajar mejor, ¿verdad? por supuesto y ahí están mis clientes para que te lo confirmen. Ok, muy bien. Bueno, si tenéis algunas preguntas así especiales vosotros, vosotras para hacerle a la doctora Elena Trujillo pues ya saben nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y como siempre contestaremos. Bueno, seguimos el próximo día, muchas gracias Elena por esa participación así tan entusiasmada. Hasta muy pronto, un abrazo a todos. Gracias. La sexualidad femenina, un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menaza, donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis.